Roberto León Parilli criticaron las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con las panaderías. Consideran que nuevamente se atacan las consecuencias y no las causas del problema. A continuación las declaraciones. No vemos que haya, realmente tengamos en estos momentos una producción que permita decir que ya vamos poco a poco. El tema del pan es porque no hay materia prima. Porque ahora es el doble lo que estamos consumiendo el pan. Porque ahora estamos consumiendo el pan en el desayuno, en la cena y mucha gente lo dice que hasta en el almuerzo. Entonces la importación de trigo está monopolizada por el Estado. La distribución de la harina está monopolizada por el Estado. Si el Gobierno revisa los precios a como están comprando los comerciantes, si el Gobierno le vende oportunamente a los comerciantes. Si nosotros vamos a la libertad económica, vamos a mejorar, no solamente la elaboración del pan. Vamos a elaborar la industria, vamos a mejorar la producción del campo en Venezuela. Entonces vamos a tener nuevamente, tratando de justificar esto, un Estado que amenaza, que amenaza.